Está lleno de gente, está lleno de chicos, estamos contentos, venimos también a anunciar la nueva programación que desde el lunes vamos a poner en la pantalla, que entre otras cosas va a haber una reflexión de José Zamba sobre el 24 de marzo, una reflexión sobre las Malvinas, así que estamos muy contentos. Volver a ratificar lo que venimos a decir siempre, acá no se está cumpliendo una ley, que es la ley de medios audiovisuales, no se está cumpliendo el decreto que la reglamenta, hay un decreto que la reglamenta que dice que se deben dar prioridades a las señales locales, a las señales nacionales, a las señales regionales, y que si fuera del Estado, como es el caso de Paca Paca, que pertenece al Estado Nacional, debiera presidir el segmento de la grilla temática, entonces esto no puede ser. Ante la prepotencia yo digo que nosotros respondemos de una sola manera, con la gente, una vez más mucha gente, y con el talento de los artistas, a venir a reivindicar un derecho. Nosotros venimos desde el Estado Nacional con el liderazgo de Néstor y Cristina Kirchner, convirtiendo los privilegios en derecho. Esto todavía para muchos chicos sigue siendo un privilegio y debe convertirse en un derecho, como marca la ley. Y los objetivos que nosotros nos propusimos cuando lanzamos la señal al aire, esta señal del Ministerio de Educación de la Nación, están cumplidos en el sentido de que efectivamente este es un canal que tiene una propuesta que interpela a los chicos como ciudadanos, como sujetos de derechos, que los hace protagonistas de la pantalla y que además les ofrece productos de muchísima calidad. Que estén completos no quiere decir que nosotros estemos satisfechos, porque es un trabajo que no se termina nunca, la responsabilidad es cada vez más grande, y nos interesa además que la señal vaya creciendo en cantidad, en calidad y en propuestas cada vez más. Va a haber series que tienen que ver con la participación, la ciudadanía, con la educación sexual integral, con herramientas que les sirvan a los chicos para atravesar los cambios antes de ingresar a la adolescencia. Y además tenemos también la primera coproducción con el Conicet, una serie que protagoniza al extremo, un personaje legendario de Pacapaca, que nació cuando Pacapaca era una franja infantil de encuentro, creció y se fue por el país a conocer, a acompañar a los científicos del Conicet, y así un montón de propuestas que van para los chicos que tienen entre los 2 y los 12 años. ¿Por qué les gusta Pacapaca? ¿Por qué les gusta? Porque es muy lindo los programas. Porque es para estudiar, para leer, para escribir. A mí el programa cuenta muy, muy exagerado. A mí también cuenta muy exagerado y el programa de animales. Pacapaca para todos. Pacapaca para todos. Pacapaca para todos.